ahora vamos a mostrar por favor las fotografías adelante equipo quiero felicitar a mi equipo realmente a nuestro equipo dios mío les tocó fuerte hoy con todo este material que tenemos ahí pantalla pantalla completa por favor ahí están los pasaportes yo recuerdo haber escrito un libro con mi maestro Luis Grito García sobre el caso de Actari recuerdan ustedes siempre les coloco este ejemplo Uribe mandó para acá más de 100 100 paramilitares para disculpen lo grotesco ese era el plan arrancarle la cabeza a Hugo Chávez cuando los agarraron negaron los paracachitos ahora después años después sí sí fuimos después que Chávez en un gesto de buena voluntad los devolvió a Colombia a ver vamos a bajar por favor para que veamos las imágenes de estos señores ahí están esos pasaportes son gringos no los buscan con semblante latinos y que hablen castellano si es posible hasta venezolano pero esto es gringo dale para abajo ahí están ya vamos a hablar de ese ampograma sigamos por favor ahí están yo no creo que puedan negar absolutamente nada ahora todos venían supuestamente enamorados de venezolanas que les parece los gringos si son enamorados ahora y qué casualidad que sus cual historia roma y julieta de shakespeare sus julietas eran todas ligadas a a paramilitares muñecas de la mafia dice aquí un especialista sigamos bajando por favor ahí tienen nombre apellido este colombiano este colombiano sigamos por favor ahí están nombre apellidos rostros que hacía toda esta gente aquí colombianos estadounidenses la iguana punto tv la verdad hecha tendencia